La vida es bella, depende la forma de verla Facturando en negro 50-50 Dinero fácil, se va fácil, no te das ni cuenta Estamos viviendo el momento, muriendo a cámara lenta Jugando sucio, maldito sistema Tu vida vacía, aun teniendo la cartera llena Si algo me sobran son problemas Mientras tengas salud, lucharé contra viento y marea Ni la vieja ni la nueva, soy la escuela El fruto prohibido, la manzana ceba Intentaron educarme pero no hubo manera Curtido en las calles, se venden por cuatro monedas Acércate al fuego de mi candela crudo Así a capelas como suena Aléjate de aquello que no aporta cosas buenas No te rindas nunca, lucha por lo que sueñas Rockin' with the best Toda la vida caminando por la cuerda floja Burlando a la del agua daña antes de que me coja Desafiando a lo indesafiable Como Philippe Petit danzando por un puto cable Precisamente no soy Reconozco que muchas veces no sé ni dónde voy ¿Y quién soy? Me pregunto muchas veces a mí Cuando bajo a los infiernos y me pierdo allí Cuando cuatro malditos días se convierten en uno Cuando cojo un puto día soleado y lo nublo Cuando descubro que daña a alguien que quería Cuando decido que es hora de poner fin a esos días Toda mi vida he viajado sin frenos Transformando el frío en melodías de hielo Dentro del fuego Mil veces me levanté Y si vuelvo a tropezar mil veces resurgiré Tengo dos luces que iluminan el camino en mi vida Cuando solo hay oscuridad sigo esas luces que brillan Ellas me empujan como un ánfrago perdido a la orilla Ellas transforman en sueños mis pesadillas Siempre tuve claro que fácil no iba a ser Sigo buscando en la sienda una llama que prenda No quiero perder ni escuchar que el camino escogido no es el adecuado Yo tengo muy claro que algún día cerca no oirás de mi boca esa dulce palabra gané Lo logré conseguir mi objetivo a triunfer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!